Vamos a practicar, intentar practicar en nuestras casas. Bueno, recibimos con un fuerte aplauso dos actorazos que están aquí con nosotros en Estaciones Informales. Recibimos a Alejandra Wolf y a Leandro Ibero Núñez. ¡Bravo! ¡Bienvenido! Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, cuéntanos, ¿no? Están los dos en diferentes obras, ¿no? Sí. Antes que nada, queríamos regalarles este libro, así, sin maquillaje, de Fernanda Muslera, que son historias de la Comedia Nacional del siglo XXI. En la historia de la comedia. Una Comedia Nacional que no para. No para, en verdad. Todos los años presentando un sinfín de espectáculos bien variados, además, para todo público. Sí, tenemos un buen ritmo de trabajo. En general son tres franjas de estrenos, cada una con tres espectáculos. En total nueve, aunque este año tenemos un espectáculo adicional, es un espectáculo para niños. Que va a ser itinerante, además. ¿Cuántos años hacen que está cada uno en la Comedia Nacional? Yo hace diez, este va a ser el once, digamos. Yo hace veintidós. Veintidós años. ¿Cómo surge? ¿Cómo ingresan a la Comedia Nacional? ¿Es por concurso? Por concurso. A través de un concurso, sí. Yo entré en el concurso del noventa y siete. Ajá. Sí, este... Es una etapa muy linda del concurso, porque en mi caso me pasó que en la etapa que tenía como estudiante, la EMAD, vi una muy buena etapa de la Comedia Nacional. Entonces yo sentía como que quería estar ahí, ¿viste? Exactamente. Y el concurso es una etapa muy intensa, ¿no? Porque tenés que prepararte, preparar... Básicamente los monólogos, los dos monólogos, porque después está la parte del currículum que ya está hecha en definitiva. Sí, sí. Son etapas, varias etapas, ¿no? Son varias etapas. Por oposición y méritos. Bueno, tiene su... Es un recorrido de varios meses el concurso. Es complicado, es intenso y bueno, nada. Pero es muy lindo y es muy lindo. Alejandra, y cuando vos te presentaste a este llamado, ¿te presentaste como una cantante que actuaba o como una actriz que he cantado? No, no, no. Yo soy una actriz que canta y conozco mis limitaciones. Sí, yo interpreto un poco la música y nada más. No me considero cantante. Tengo mucho respeto por la gente que canta muy bien, así que bueno. Tenemos muchos compañeros que cantan muy bien. Sí, en el delenco hay muchos cantantes. No es mi caso. No es mi caso. Leandro ha trabajado y has mejorado. Has cantado en varias obras últimamente. Sí, curiosamente. Me tuve que cantar en varias obras y yo gasto muy mal. Bueno, pues esta es tu idea. ¿Cuánta gente forma el elenco estable y cómo se reparten los espectáculos? ¿Cómo se da esa dinámica? Somos 27 aproximadamente, ¿no? Somos 27 y después tenemos un director artístico que es Mario Ferreira con un consejo artístico que son tres compañeros, compañeres del elenco elegidos por nosotros mismos que ayudan en la elección de los textos y en la programación anual. En general, las programaciones se preparan con mucha antelación. Por ejemplo, ya se está pensando en la temporada 2020-2021, ¿no? O sea, se está peloteando textos, autores, directores, etcétera. De alguna manera también hay una transacción de repente, porque al hacer tres espectáculos al mismo tiempo, puede ser que alguno de los directores elijan a la misma actriz o al mismo actor para su rol protagónico de repente. Y bueno, de ahí el director artístico o el consejo dicen, bueno, quizás es adecuado que esté en esta o no. Y bueno, pero la última palabra la tiene el director del espectáculo, ¿no? Pero a veces hay que hacer una transacción porque coinciden, ¿no? Y se intenta que a lo largo del año, entre los nueve espectáculos, los tres que participa cada actor, es decir, se intenta que todos los intendentes del elenco tengan una responsabilidad relativamente importante, digamos, como para poder trabajar y seguir con el training, ¿no? La idea es estimular el trabajo artístico de cada uno de nosotros y darnos la oportunidad a todos y a la vez estar a la altura cada uno del personaje que le toca, ¿no? Exacto. Es como un actor, qué linda mecánica, ¿no? De estar todo el tiempo con una obra. Estamos todo el tiempo, tenemos una actividad muy intensa. Bueno, trabajamos en general de martes a domingos y desde febrero a diciembre. Por ejemplo, ahora que estamos en esta semana particular, es de destacar que tenemos las funciones habituales, como siempre, viernes, sábados y domingos, en las tres salas. Y la boletería, se puede comprar por Ticantel, las entradas de la comedia, pero también la boletería del Teatro Solís, que están abiertas en su horario habitual en esta semana, todos los días, como siempre. O sea, no hay variables en eso. El recambio generacional, perdón, Lu, el recambio generacional se dio también, no solamente en el elenco, sino también en autores, en directores, por ejemplo, Jimena Márquez, Coco Rivero, Mario Ferreira. Hay un montón de directores, entre comillas, nuevos, que hace un montón de tiempo que vienen trabajando, que se dio con este recambio generacional de la comedia. Hace mucho que la comedia está buscando, en realidad es uno de los faros, digamos, es encontrar siempre la... tenemos como una obligación de estar a la altura de los nuevos autores, de los nuevos dramaturgos, de los nuevos directores. También tenemos una obligación de hacer clásicos, de hacer... Al ser un teatro subvencionado, tenemos como un deber hacia la ciudad y hacia el país, digamos, de hacer ciertas cosas que de repente en otros teatros no se pueden hacer por temas económicos o por diversos temas. Entonces, bueno, el tema del autor nacional, de los nuevos dramaturgos, de los nuevos directores es como muy importante. Bueno, es más, ahora tenemos a Vika Fleita, que tiene que ver con un taller de dramaturgia que surgió, bueno, son cosas que son para el año que viene, pero bueno, la idea es siempre estar estimulando la búsqueda de los nuevos actores, nuevos dramaturgos y nuevos directores, ¿no? Además de las otras cosas que tenemos que contemplar dentro de nuestra tarea. Claro, es un campo muy amplio, el teatro en general, y sí, es, como decía, ella es un poco una de las metas en la Comedia Nacional, nutrir la cartelera de los distintos estilos, los distintos autores. Claro. Pero en relación a lo que decía Martín, sí, a veces sucede, aparece una camada nueva de directores y para nosotros es, o de dramaturgos, ¿no? Y es súper importante, ¿no? Para nosotros y para todo el medio teatral, en realidad, ¿no? Es otra visión, es otro... Claro, refresca todo el tiempo, es necesario. Vimos que los compañeros contratados, cuando vienen actores o actrices contratadas, que tienen otras escuelas, otros estilos, otras formas de trabajo, siempre es refrescante el intercambio. O cuando hacemos coproducciones que hemos hecho con el galpón o con el circular, o cuando nos cruzamos, es muy bueno porque nos nutrimos todos, ¿no? Y el acercamiento del público, porque además tienen precios muy accesibles también. Bueno, estamos con nuestra entrada base, 190 pesos. Los mayores de 60 años entran gratis a todas las funciones de la Comedia Nacional. Los domingos. Los domingos. Buena aclaración. Los domingos, pero es importante, por ejemplo, que en el Solís, que supuestamente podés tener varios precios, bueno, el precio es único, no importa si te ha asentado en la platea o arriba, es el mismo precio. Precios para grupos de estudiantes, precios de... 75 pesos para los grupos de estudiantes. Qué barato. Y bueno, también hay muchos convenios con estudiantes de tarjetas, o sea, es muy accesible y la idea es que sea accesible. La idea es llegar a la gente. Alejandra, hablamos específicamente de Armarios, de espectáculos que estás ahora. Contanos de qué se trata. Bueno, Armarios es un texto de Sandra Macera, que es una autora uruguaya. La dirige María Mendive, estamos en la Zabala Muniz. Y viernes, sábados y domingos, ya de paso digo lo que me voy acordando, 21 a 30, los viernes y los sábados, y a las 18, los domingos. Y bueno, trata sobre una familia, es una comedia. Queremos destacar que los tres espectáculos que tenemos ahora son tres comedias, súper entretenidos, recomendamos mucho esta franja, porque realmente es como para largarse y ir al teatro a divertirse. Es una manera de acercarse también para que el que no consume, no va mucho al teatro, aflojar un poco. O sea, otro tipo de textos, y bueno, me pesa un poco más este clásico, no sé. Pero en este caso son tres obras que son como, bueno, para ir a pasarla bien realmente. Y bueno, Armarios trata sobre una familia tipo, y la gente que lo rodea, y que se cuestiona un poco sobre cómo vivimos, muy expuestos. Eso del armario, tienes una metáfora, está tratado un poco con el absurdo, se trabaja con el humor absurdo, es un poco loca. Y bueno, a ver un poco qué tan expuestos estamos, todo lo que escondemos, todo lo que sacamos, todo lo que salimos del armario, y a veces hay que meterse un poco dentro del armario, porque estamos como sobreexpuestos. Un real muy actual. Es muy actual, es muy moderna, y tiene este lenguaje loco, pero a la vez comprensible, un poco parecido, si querés, María Mendive, la directora, hablaba un poco de Ionesco, esta cosa de diálogos locos, pero bueno, a la vez muy cercano de los temas que se tratan, de una familia tipo, con sus problemas en el siglo XXI, digamos, el XIX. Y bueno, se está yendo súper bien, por suerte, hay muchas risas en la platea, tenemos la sala llena, así que bueno, me animo a recomendarla con calor. ¿Y en tu caso, Leandro? Viernes y sábados a las 21.30, y los domingos a las 18. Ahí va una hora y media. En la sala de la Muniz, en el Solís. En la sala, en el Solís, y no 12, por las dudas, no apta a 12 años. Bien, y en el caso tuyo también, con un lenguaje particular, con mucho humor, como también para que los jóvenes se puedan acercar, que al principio el lenguaje capaz que te puede dar, como que puede ser una obra para más grandes, pero después entras en la obra en sí y te atrapa. Exacto, sí, la obra tiene muchas particularidades, entre ellas eso. La ternura. La ternura, exacto. Ahí se ven las imágenes de fotos de nosotros en escena. En la Sala Verdi. En Sala Verdi, sí. Claro, una de las cosas particulares es esas, y es que el autor, que es un autor contemporáneo, Alfredo Sanzol, un autor español, la escribió como si fuera una comedia de Shakespeare, pero la obra es contemporánea. De repente lo que varía es la estructura de la obra, que se hace más dinámica. Pero, claro, en el texto tiene referencias al teatro isabelino y demás, por eso el lenguaje, o las traducciones que eran de esa escritura, y es muy divertida, habla sobre el amor, sobre, por eso el título, ¿no?, la ternura, como la parte, la esencia tierna del amor, y los conflictos que tienen que atravesar, en este caso, dos hermanos y dos hermanas, en relación a su padre y su madre, chocando, digamos, con ciertos mandatos que ellos le quieren imponer, ¿no?, y en definitiva, como el amor y la ternura, y esa parte como instintiva del amor, se sobrepone a esos mandatos, ¿no? Y quiero hablar de la ternura, que tengo gente menuda que ha ido a verlas, niños de 8, 11, adolescentes, que han disfrutado mucho, mucho, mucho. Los adolescentes son varios, ¿viste? Sí, sí, es muy divertida. Con amigas. Lo ves matándose de la risa. Sí, sí, salado. Ah, ¿qué? Muy salado. Entonces, digo, como que también está bueno saber eso, que si, bueno, puedo, tengo un hijo de 8 años, lo puedo llevar, 9, 8, pues, y va a pasar bomba. Sí, y está buenísimo también que los niños y los adolescentes vean obras que no necesariamente son obras para niños. Obviamente, hay textos que no, yo qué sé, porque pueden manejar cierta violencia, cierto impacto, pero otros sí, y este es uno de los casos que se presta, como también la comparsita, de repente, ¿no? La comparsita, claro. Es la que está en la sala grande. Y eso está, a mí me gusta mucho cuando sucede eso, esa apertura que se genera en los niños, en los adolescentes, y que lo propician de repente los padres. Es lindo cuando sucede muy tanta. Claro. Leandro, días de funciones, entonces, y horarios. Viernes y sábados a las 21 horas, y los domingos temprano, a las 5 de la tarde. Perfecto. Y armarios, repetimos de nuevo. Viernes y sábados a las 21.30, los domingos a las 18. Y la comparsita, les digo, es un zainete, tiene música en vivo, tocan compañeros de la banda, de la filarmónica en vivo, se baila en vivo, se canta en vivo, y es un zainete muy divertido también, y también es para toda la familia. Y un detalle en relación a la comparsita, que por cuarto año consecutivo, en los espectáculos de la comedia, en el Solís, tienen el sistema de audiodescripción. Exactamente. Para personas ciegas o con baja visibilidad. Teatro para todos. Bueno, Ingenio, Alejandra, Leandro, un placer tenerlos aquí. Muchas gracias por la invitación. Buenas semanas. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a la pausa de seguida, volvemos, queda todavía algo de desayunos informales para compartir con ustedes. Es terrible percibir que te va a ayudar.